Adelante, querido hermano. Buenas noches. Buenas noches. Me gusta saludar. Permítanme presentarme. No, soy pastor. Venga, venga, agarra el micrófono, venga. Venga, 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 venga. Venga, aquí, venga, aquí. Preséntese. Ok, buenas noches. Algunos me conocen, algunos no. Este, no soy, no soy predicador, no soy evangelista, no soy maestro. Simplemente me congregué en una iglesia bautista. No estoy congregándome ahorita por la razón de que me divorcié. Y las hermanas de la iglesia me marginaron y para no ser piedra de tropiezo me retiré. ¿De la iglesia católica? De la iglesia bautista. Más sin embargo, yo sigo estudiando la palabra, sigo invocando al Espíritu Santo porque creo que la palabra se responde a sí misma. ¿Verdad? La palabra en Efesios, Efesios, en Efesios nos dice que que la palabra es la espada del Espíritu. Y yo lo creo así. Lo único que vengo yo aquí no es a disentirle, a pelear, ni mucho menos, sino simplemente leer un poquito más adelante de lo que se leyó hace un momento en la primera de Reyes, en donde Betsabel, la mamá de Salomón, la utilizaron como 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 intercedora, ¿verdad? Y estamos según es que intercede para bien y lo que se le pida a la Virgen se dará. La Biblia dejemos que sola se conteste leyendo un poquito más adelante. Quien traiga Biblia puede abrirla y seguirme. Aquí están los lectores, aquí están los lectores. O si quieres, la tienen. Estábamos leyendo, estábamos leyendo en Primera de Reyes 2.16 En el principio el ejemplo fue y ahora yo te ruego yo te hago una petición no me la niegues y ella le dijo habla él entonces dijo yo te ruego que hables al Rey Salomón aquí hay paréntesis en esta traducción porque es Reino Valera dice porque él no te lo negará se cierra el paréntesis para que me dé avisar sonamita por mujer en el verso 18 2 de Reyes Reyes 2.18 y Betsabeh dijo bien yo hablaré y al rey yo hablaré por ti al rey vino vino Betsabeh al rey Salomón para hablarle por Adonías y el rey le levantó se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra y ella dijo una pequeña petición pretendo de ti no me la niegues y el rey le dijo pide madre mía que yo no te lo negaré y ella dijo desde ella dijo desde Abisag su namita por mujer a tu hermano Adonías el rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿por qué me pides Abisag su namita para Adonías? demanda también que el reino demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sabía y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre él como sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy versículo 2 25 entonces el rey Salomón envió por mano de Benala hijo de Jonada el cual arremetió contra él y lo mató y murió conclusión la intercesión de la madre de Salomón no sirvió para recibir lo que pidía muy bien quedó claro ahora le voy a decir lo que estaba allí tenía que ser exactamente igual en el nuevo testamento o era solamente figura usted dio este ejemplo si por eso le estoy preguntando para 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 mostrar que lo que se pidiera por medio de la madre al hijo le sería dado pero no se lo contestó no se lo el hijo no le concedió lo que la madre le pidió exacto quiere que se le explique la palabra la palabra misma se explica bien la palabra misma y con la misma palabra se lo voy a explicar salomón representaba era el hijo de david el rey se acuerda y quien es el hijo de david cristo salomón era imperfecto el rey que viene es perfecto en el antiguo testamento quien jesús viene en el nuevo testamento representa el nuevo adán el antiguo adán como era pecador el nuevo adán impecable el antiguo rey fue capaz de negarle a su madre su petición el nuevo rey la misma biblia se responde juan capítulo 2 versículo la misma biblia se responde jesucristo el rey verdadero el nuevo rey el del nuevo testamento no es capaz de hacer lo que hizo el rey del antiguo testamento él es superior a ese rey aquel rey le negó a su madre pero este rey no le niega a su madre venga para acá la biblia se responde por ella misma vamos juan capítulo 2 versículo del 3 en adelante y faltando el vino la madre de jesús le dijo no tienen vino jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que a los que sirvían aún no ha llegado mi hora significa aquí no se puede hacer nada no tengo dispuesto a hacer ningún milagro aún no ha llegado mi hora su madre dijo a los que servían hace todo lo que os digiere la madre confía ciegamente en el hijo y dice haga lo que él diga si él lo quiere hacer lo hace y si no lo quiere hacer no lo hace pero ella ruega siga y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua ustedes ya saben lo que pasó versículo 11 este principio principio de señales hizo Jesús en cana de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él manifestó su gloria es el rey si no no manifiesta su gloria ahí manifiesta que él es el rey y es el rey del nuevo testamento no como salomón que le negó a su madre él es superior a salomón no dice la reina de sabá vino a escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno superior a salomón él es superior a salomón y porque es superior a salomón la misma sabiduría se responde él no le negó a su madre y dice fue el principio de sus milagros y manifestó que él era el rey manifestó su gloria que era el poderoso y su madre no se lo negó esto no quiere decir que como él viene a a querernos decir que en el nuevo testamento sucede igual que en el antiguo testamento el antiguo testamento era una sombra una simbología y aquí que nos quedamos con el antiguo testamento lo que vemos si en el nuevo testamento no dice que maría fue llevada al lugar que Dios le dio entonces no le creemos porque maría fue llevada al lugar que Dios le dio entonces ya miramos que no puede decir él puesto que la madre no fue no se le concedió entonces en el nuevo testamento Jesús tampoco le concede a la madre porque la biblia le tumba a él lo que él dice ahora si él me muestra a mí donde dice que Jesús no le concedió a su madre lo que ella le pidió entonces ahí sí podemos decir que Jesús es igual a Salomón ahí está su respuesta creo creo que creo que mi 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 aclaración o mi punto hasta aquí llega solo lo que quería era mirar que que el texto que usó usted de segunda de reyes 2.16 está fuera de contexto porque la biblia ha hablado algo diferente sí y por eso le he leído algo distinto para que usted vea todo es distinto usted lee por ejemplo en Juan capítulo 3 versículo 14 usted verá por otro ejemplo para que usted vea que no podemos comparar con exactitud lo negativo en el antiguo tramento hacerlo creer en el antiguo tramento Juan capítulo 3 versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto ¿qué levantó Moisés en el desierto? la serpiente así es necesario que el hijo del hombre sea levantado ¿con qué compara Jesús? fue levantado en el desierto una serpiente pregunto ¿Jesús era serpiente? no significa que en el antiguo testamento lo negativo Dios ahora en el nuevo testamento lo convierte en positivo si del mal hizo cosas buenas ¿cuánto más cosas buenas hará del bien? entonces en el antiguo testamento gracias por su pregunta gracias por su comportamiento entonces Dios va a obrar en el nuevo testamento no se puede comparar a Cristo con Adán Moisés no se puede comparar a Cristo con Moisés sí pero en qué lo podemos comparar en las cosas buenas que el rey puso a su madre a la derecha es algo bueno lo podemos comparar y además lo mostramos en el salmo y de otra manera lo mostramos que Dios tenía un lugar preparado a su derecha para alguien entonces ahí queda su respuesta otra preguntita pues vamos a ver